ACM, al compás del mundo. Hemos estado siguiendo lo que son los operativos del cátedro de espacio público. Estamos ya en la calle 16 de agosto y vamos a continuar con esto. Vamos a continuar la calle Inver, que esos repuestos nos dan muchos problemas. La gente, los dueños de repuestos han puesto resistencia, pero nosotros no vamos a quedarnos de plazo. Nosotros vamos a seguir trabajando y es un compromiso del ayuntamiento con estos municipios y con sus municipios. Sí, estuvimos notificándole ahora de no retirarlo en 24 horas que le dimos. Nosotros vamos a proceder hasta de, si es posible, hasta por la vía judicial. Pero va a haber que retirarlo de la calle. Se pasaron bien, tuvieron la calle Inver y me dicen que hubo un serio problema. Sí, tuvimos un pequeño inconveniente con algunos de los propietarios, de los dueños de negocios. Pero nosotros no, eso no nos va a intimidar. Nosotros vamos a seguir trabajando y van a tener que ponerse en orden porque esta ciudad hay que organizarla. Es un compromiso del alcalde y todas las autoridades que están trabajando con nosotros, organizar esta ciudad. Y lo vamos a hacer. No, 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 no. Eso venía de verse hace muchos años y todavía no se hubiese hecho. Les felicito al ayuntamiento municipal y a la policía nacional y a la MED que sean así, porque antes había que tirarse por la calle. Y hoy en día estamos viendo el peatón libre para uno caminar. Los espacios hay que dejarlos libres, porque así se pone la ciudad más linda, más organización. Yo creo que sí que esos trabajos también. Sin embargo, yo entiendo que hay que buscarle solución entonces a los obreros, a los que se gana la vida sin irpiando. Hay que buscarle una manera de que ellos no dejen de trabajar, porque entonces serán más pobres. Pero desde el punto de vista de que lo que ellos están haciendo en los latos, limpiando las aceras, yo creo que sí que eso es parte fundamental. Y más la ley de organización municipal habla de eso. ACM, al comparto del mundo.